¡Buenos días, doctora! ¡Buenos días! Creo que es lo que estamos hablando, doctora. Está bien, está bien, no estamos muy equivocados. Yo cuando hablé con la doctora sobre este tema, le dije, yo primera vez que escucho esa palabra, nunca había escuchado la palabra resiliencia en español. Ah, en italiano sí. En italiano estoy aprendiendo. Doctora, ayúdenos, porque estamos también pasando una etapa en la cual estamos envueltos en esta situación, ¿no? La pandemia esta que nos vuelve locos. Ahora en las elecciones, imagínense usted, cada uno va a querer salir a su manera y qué impacto va a quedar en las personas después, si eso le va a afectar o no le va a afectar y cómo podemos salir de esto. Así que yo creo que lo primero es saber qué es la resiliencia. Bueno, en la resiliencia vamos a la primera gráfica. Ya. En la primera gráfica vemos la resiliencia y ya de pronto esa imagen de la florcita rozagante de la plantita en medio de una tierra estéril te da la idea. Es verdad. Nos viene del inglés resilience a pesar de que la etimología original es resilio del latín y significa rebotar, saltar hacia atrás y tiene que ver con la resistencia y la fortaleza de algunos materiales porque esta palabra originalmente se usó en la física y la interesa, resistencia y fortaleza en el caso de las personas. Entonces yo traje acá, para ejemplificar un poquito esto de la resiliencia, una banda elástica de esas que usamos nosotros en los escritorios para los papeles. Y vemos que esta banda elástica, si nosotros la estiramos, ¿verdad? Perfectamente se adapta a esa circunstancia, pero luego regresa a la normalidad. Y entonces no pierde su forma. Los individuos capaces de sufrir un gran estrés, están muy tensionados así como esta banda elástica y son capaces de regresar a la normalidad. Y no solo eso, sino que son mejores todavía. Se dice que son individuos resilientes. Lo hemos visto acá en la pandemia. Personas que han perdido el trabajo, las hubo. Han perdido el trabajo, no tenían dinero, se les ha muerto alguien. Y sin embargo, en medio de esta crisis, pusieron una pequeña empresa online para vender sanitizantes, para vender máscaras. Y no solo que volvieron a la normalidad, sino que están mejor que antes. Vale decir que son esas personas que, como esa plantita que vemos allí en la primera gráfica, florecen rebosantes en medio de una esterilidad absoluta, en medio de un campo que no ofrece posibilidades para la vida. En la segunda gráfica, vemos que los precursores de esta resiliencia fueron dos médicos muy importantes. Michael Rutter, de psiquiatría infantil. Boris Cyrulnik, neurólogo psiquiatra y etólogo francés. Estos dos, particularmente Cyrulnik, estudiaron la resiliencia y la llevaron del ámbito de la física al ámbito de la psicología positiva. La psicología positiva es la que nos habla de las cosas positivas de todos nosotros. No se focaliza en la enfermedad, en el trastorno psicológico, como hace la psicología tradicional. Y él tuvo sus padres, lamentablemente, en los campos de concentración nazis. Y entonces, a partir de ellos, se interesó por aquellas personas que aún habiendo estado en esos campos de concentración, bueno, pues, se adaptaron luego, volvieron a la normalidad, se mostraron resilientes. ¿Qué es lo que había pasado? Y también con los chicos exitosos que habían pasado su infancia y su adolescencia en orfanatos. De pronto, ¿qué es lo que había pasado en ese ámbito? ¿Por qué la resiliencia de ellos? En la tercera gráfica, vemos que la resiliencia no es una virtud ni una capacidad. Es el resultado de un proceso de integración sociofamiliar e individual. Cirolnick se basó, el etólogo francés del que hablamos, se basó en las teorías del apego de Baldwin, del gran psicólogo, psicoanalista Baldwin, que hablaba de los primeros años, del apego del niño a una figura, si no es a una familia, a una figura que de alguna manera lo sostuviera. Entonces, como proceso, que se llama proceso de resiliencia, está involucrada la familia, ¿verdad? Con esta seguridad, o el individuo que está con el niño, que le da seguridad, que lo guía, que le da confianza en sí mismo. Por supuesto, las amistades, la situación económica. Ustedes saben que muchos padres no saben aprovechar la situación económica de pronto deprimente que estamos viendo en muchas personas hoy en día debido a la pandemia. Eso es una enseñanza. Cómo yo, mamá y papá, salimos adelante cuando no tenemos nada. Y entonces, a veces esa parte falla. La escuela también. Ustedes saben que se aplica lo que se llama resiliencia educativa en los ámbitos de todas las escuelas. Esto quiere decir que se les enseña a los profesores, a los maestros, a integrar a los alumnos que tienen desventajas sociales, a los alumnos marginados, de qué manera lo integramos para ofrecerle confianza en sí mismo. Y el individuo mismo. Se sabe hoy en día que el cerebro de una persona resiliente es distinto. Tiene algunas zonas más desarrolladas que otras. Por ejemplo, procesa mucho mejor las experiencias traumáticas. Yo les comenté hace un tiempo que no todos los soldados, los militares que vuelven, los veteranos de guerra, desarrollan estrés postraumático. Y esta es una de las causas. Y otra de las causas a nivel del cerebro es que pueden hacer rápidamente memorias positivas que reemplazan las memorias actuales. Son personas que no se quedan en el pasado, sino que viven el aquí y el ahora. La otra gráfica nos plantea la principal característica de este proceso, de este proceso de resiliencia, que es la adaptabilidad. La persona que se adapta a los cambios. Pero fíjate lo que dice Charles Darwin. No es el más fuerte, ni es el más inteligente, el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios. Esto es importante tener en cuenta y enseñarle a los hijos, ¿verdad? Porque entonces vamos a la próxima gráfica y planteamos cómo enseñar a nuestros hijos la resiliencia. Miren esa plantita, para que sean como esa plantita vigorosa que vemos allí, en un campo yermo, en un campo infértil. Primero enseñar la tolerancia a la frustración y la paciencia. Tú sabes que la Biblia habla de la resiliencia en 38 versículos. Todos ellos incluyen la palabra paciencia, como decía Eric Frommel en el arte de amar. La paciencia que tenemos que tener para amar a los que amamos y además para enseñarles ciertas cosas. La paciencia para desarrollarlos. El segundo es enseñar el valor de las crisis y del fracaso sin perder el entusiasmo. Crisis sabemos del indo-europeo que es peligro, pero también oportunidad. Entonces enseñar a nuestros hijos a encontrar la oportunidad sin perder el entusiasmo. Esto quiere decir, no la pasión, porque la pasión viene del latín patos, que da origen a patología. La pasión nos lleva siempre a obsesionarnos, a un estado límite con la enfermedad. Debemos ser entusiastas, que viene de teo cerca de Dios. Es mucho más sano el entusiasmo. Lo tercero es dejar lo que no se puede controlar. Y sí, manejar y tratar de modificar lo que podemos controlar. Las personas resilientes dejan de lado siempre aquellos aspectos que no controlan. Lo tercero es seguridad y confianza en sí mismos. Esto tenemos que desarrollar. Aprender a crear nuevas memorias. La seguridad y la confianza es lo que se ve como traza fundamental en los individuos resilientes. siempre buscar el lado positivo de la adversidad. Y además con sentido del humor. Aprender a reírse de uno mismo, de los errores, de las cosas que nos pasan. Pasarlas a una especie de nivel del humor. Y buscar el lado positivo de la adversidad. Toda, aún la muerte tiene un lado positivo. Hace muchísimos años alguien muy cercano a mí perdió un ser muy querido, del cual dependía absolutamente. Y en ese momento, tres o cuatro meses después, cuando estaba en el proceso del duelo, yo le dije, mira, esto es importante. Tú eras dependiente. Lo que puedes sacar de positivo de esto es que vas a ir, inicias ahora el camino de tu independencia económica, de tu independencia emocional. Y esta persona no lo tomó muy bien. Pero un año después, me llamó y me dijo, ¿qué razón tenías? Pude retener tu consejo y entonces ahora me siento ya mejor una vez superado el duelo. Y una frase final. Henry Ford dijo algo interesantísimo. Cuando todo parezca ir en contra de ti, recuerda que el avión despega contra el viento, no a favor de él. Doctora. Ustedes saben que existe, interesante lo que hablan sobre la autoestima. Existen dos tipos de autoestima o dos niveles de la autoestima. Una básica y otra circunstancial. La autoestima básica es la que nosotros creamos en el seno de la familia a nuestros hijos. Lo que decía el doctor Ramos, la plantita que necesita agua para crecer y una guía, ¿verdad? Para no torcerse. De modo que esa autoestima básica es la que va a hacer que en la adultez, frente a los problemas, frente a las crisis, su autoestima es impunstancial. Es la autoestima que aparece cuando perdí el trabajo. Se me va al piso. Inmediatamente se eleve y yo pueda superar la situación y ponerme mejor. Es decir, que la autoestima básica es lo primero que tenemos que poder desarrollar para que sean exitosos en el futuro, para que no se depriman, se entristezcan, para que no decaigan ante un problema, ante una circunstancia importante. Y otra cosa para mencionar es los niños que crecieron en los orfanatos. Vemos cómo es posible que un niño que crece en un orfanato o que crece de pronto en una situación muy desventajosa a nivel social y económico pueda ser una persona resiliente. Si es que esto es un proceso, digamos, un proceso resiliente, como hablamos, y no una capacidad y una virtud. Pero resulta, y se descubre que el niño, que a veces está en un orfanato, hay alguien, un tío que lo ha visitado, alguien de la misma institución que ha podido instilar en él, es decir, ha podido de alguna manera tirar semillas en ese niño. Y ese niño ya tenía una predisposición en su cerebro, ¿verdad? Para poder procesar mejor la adversidad y también para hacer nuevas memorias rápidamente, memorias positivas. De modo que estos dos aspectos, qué importante que es un adulto en la vida del niño, que pueda ser inspirador para él, que lo pueda empujar a cosas mejores. Lo hemos visto con muchas figuras. El mundo del espectáculo, Sean Chaplin, que comía en las calles de los botes de basura. Y sin embargo, llegó a ser exitoso, llegó a formar una vida y una normalidad para él, dentro de lo que la normalidad establece en la sociedad, ¿verdad? De modo que siempre debemos estar, y a veces la escuela, por ejemplo, en la resiliencia educativa, la escuela, que muchas veces vienen niños que no tienen esa familia que les crea la autoestima básica. No lo tienen. Están solos, vuelven solos al hogar. Sin embargo, la importancia que cobra allí el maestro, el profesor, que le puede dar todas estas cosas, y sembrar esas semillitas que en la familia esas semillitas no están. No han podido sembrar. Doctora. Sí, es interesante todo lo que están comentando. Y es verdad, hay que, uno se cae porque se tiene que levantar. El desafío o ser desafiado en la vida es inevitable, pero el ser derrotado es opcional. Es decir, que yo puedo elegir si permanezco derrotado o si me levanto. Exacto. Y eso es muy importante. Ahora, encontrar y enseñar que en medio de toda dificultad hay una oportunidad. Mira, Horacio, que era un poeta latino, decía que, en realidad, en la prosperidad nunca se aprende lo que la adversidad te da. Es decir, uno descubre fortaleza dentro de uno mismo en medio de la adversidad que la prosperidad no puedes encontrar. Porque tienes todo servido. Por eso es importante no servirles todo a los chicos en bandeja de oro. Estar tratándolos, sobreprotegiéndolos. Ellos tienen que enfrentarse a dificultades y poder, de alguna manera, solucionarlas ellos. Es una bendición que a uno le ocurran adversidades. Porque si no, no se crece. Si no, no hay desarrollo. Uno no amplía la conciencia. No desarrolla la empatía. Hay muchas cosas que vienen con la adversidad que tiene, lógicamente, muy mala prensa porque la realidad es que este mundo particularmente todos queremos ser felices, alegres todo el tiempo. Y esto no es así. Enfrentemos la realidad y enseñemos eso a los hijos. Que el mundo, Alice en el país de las maravillas, el mundo color de rosa, no es así siempre, no forma parte de la realidad. Y con respecto a que la resiliencia, como hablábamos, es el proceso resiliente, social, formado por muchas variables, hay una frase muy interesante que de alguna manera resume esto. Y es que para criar a un niño hace falta una villa, se dice así, ¿no? O hace falta un barrio entero, un pueblo entero. Esto es un concepto que se malinterpreta hoy en día, que viene de la sociología y que hoy en día se interpreta como que el niño tiene que estar criado por la mamá, por la abuela, por el tío, en la familia. No, el concepto sociológico original es que para que un niño pueda ser exitoso, todos los estamentos de la sociedad tienen que intervenir y darle oportunidades. Por ejemplo, la escuela, como hablábamos, desde ya la familia, desde ya el entorno, las amistades, por supuesto los medios de comunicación, todo eso debiera estar en armonía, ¿verdad? Para que justamente este concepto hoy esta frase cobre validez. Vemos que no es así. Vemos que, lamentablemente, de afuera vienen fuerzas muy opuestas a crear a un niño resiliente. Hoy en día todo es fácil. Sí, lo que sucede es que saltamos, hemos saltado de la época donde la autoridad de los padres era violenta a una época de no autoridad. en el término medio, en el medio de esos dos extremos está la autoridad experta, que así se llama en psicología. Y es la autoridad que le habla a los hijos y les permite el diálogo, que escucha un 80% hablar, como digo siempre, un 20% escuchar. Es una autoridad que se aleja de los discursos. Si yo tomo a mi hijo y le doy un discurso sobre un hecho de la vida, no va a aprender nada, se va a desconectar a los cinco minutos. Entonces, salir del discurso y entrar en el diálogo, que es lo que necesitan ellos. El adolescente, el niño, tienen hambre de comunicación, tantas cosas que no saben, ese mundo por descubrir, viven alimentándose de interrogantes, de preguntas. Si nosotros los padres no abrimos ese diálogo, lógicamente van a buscar esa atención y poder hablar con los amigos de afuera, con el celular que está siempre a la mano. Y entonces vamos a perder la oportunidad de enseñar realmente que hoy en día tenemos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque ya la psicología, las neurociencias han descubierto que con la violencia y la intimidación de los hijos no hacemos mucho. A lo mejor nos sale bien, por supuesto, por ahí nos sale un hijo que ha estudiado, que se recibe, pero no ha dado seguramente todo su potencial. ¿Por qué? Porque lo hemos intimidado en lugar de educarlo. Claro, pero tenemos que aceptar que la vida es difícil y enseñarle a los hijos con el ejemplo que la vida es difícil y cómo nosotros enfrentamos esas dificultades. no es ponerlo como decía acertadamente el doctor Llamo, no evitar contarle que estamos mal económicamente, no, vamos a seguir creándole esa burbuja de irrealidad al niño para que se sienta feliz. Lo que estamos generando es una persona que no va a poder enfrentar las dificultades en su vida y va a buscar siempre ese cuento de hadas que nosotros le creamos en lugar de afrontar la realidad. Entonces, esto es tan importante y es una verdad pero grullo, es decir, que es una verdad básica y que no queremos ver. Quizá no tenemos tiempo como hablamos siempre hoy en día para detenernos a reflexionar. Hacemos un cierre de nuestra mente y actuamos automáticamente, pero tenemos que abrir la mente y empezar a reflexionar estas cosas. Para que los niños se sienten mejor la vida, más equipados con más herramientas. No sé si hay una respuesta directa para esto, pero en el tema de hoy que es resiliencia y en tantos aspectos de nuestras vidas que es importante tratar de ser resiliente, como hablamos, como una característica, no como una virtud. ¿Cómo uno o qué necesita uno? Vamos a decir que uno se sienta aislado o lo que sea. cómo uno puede empezar a conversar a sí mismo que uno puede ser resiliente y que uno es resiliente y que uno puede lograr y que uno puede triunfar. es pedir ayuda y generar un grupo de soporte si no es la familia porque no la tenemos y uno está solo. Amigos, abrirse, poner en la palabra lo que nos pasa. Lo que no ponemos en la palabra queda adentro de la mente y nos intoxica. por eso es tan importante desde el psicoanálisis hasta nuestra época el valor de hablar las cosas. Me siento mal, necesito que me ayudes, a un amigo de confianza y por supuesto tener afirmaciones positivas respecto de uno mismo. Mirarse al espejo a la mañana y decir hoy es un día excelente, vamos adelante. Aunque estemos caídos, aunque hayamos perdido el trabajo. Hay una fuerza interior, un pool interior que nos saca justamente adelante si nosotros sabemos cómo manejarla, ¿verdad? Y es esto, se sabe por ejemplo desde las neurociencias que las personas con un buen grupo de soporte, ya sea familiar o de amigo o un amigo o un sacerdote, alguien a quien acudir solucionan mejor sus problemas, se sienten mucho mejor, necesitan ese alguien a quien consultar, todos los días. Bueno, la reflexión es muy importante entrar en nosotros mismos, fíjate lo que decía Albert Camus, decía las profundidades del invierno, finalmente aprendí que en mi interior habita un verano invencible, adentro de uno está siempre el calor, está lo invencible, solo que hay que buscarlo, por circunstancias de la vida, a lo mejor hemos sufrido desde pequeños, eso está muy oculto nosotros, pero está, es un recurso que debemos buscarlo, y buscarlo a través, ya como hablamos, de la positividad, de ser individuos relacionados, de tener buenos amigos, de alejarnos de aquellos que son tóxicos, hay amistades que solamente se quejan constantemente, como indicaba el doctor Octavio, pero alejarnos de esas personas no sin antes dejarles una semilla para que ellos también puedan crecer, y decirles, reflexiona sobre este planteo, enseñarles que hay un aspecto positivo, porque además somos mejores personas y nos hacemos más fuertes cuando ayudamos a los demás, esto es algo que debemos también enseñar a nuestros hijos, ayudar a los demás, es decir, ir en busca de esa persona, cuando yo estoy pasando un problema, estamos en esta pandemia, perfecto, todos tenemos problemas, pero de distinta categoría, de distinta índole, hay quien ha perdido todo, acercarnos a esa persona, siempre hay un vecino, siempre hay alguien conocido, y ofrecerle una mano en la medida de las posibilidades de uno, pero por lo menos acercarnos con la palabra, la palabra funda el hecho, como decía el analista Jacques Lacan, funda el hecho de la vida de uno, cuando yo digo a la mañana, este día va a ser estupendo, sin duda va a ser estupendo, lo contrario, si digo que me va a ir mal, me va a ir muy mal, seguramente. Los veo mañana, muy buenos días. Gracias. Gracias.